¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿Claro que es presidente? Sonic la película recaudó en su primer fin de semana una gran cifra de 57 millones de dólares en Estados Unidos y 110 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en el mejor estreno de una adaptación de videojuego. Además, dos razones me motivaron para ver la película del erizo azul. El doblaje de Luisito Comunica y el regreso del divertido Jim Carrey. ¡Hey, Muradians! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Para los nuevos en este universo, yo soy Matt Murad, aprendiz de escritor, creativo y soñador. Y les doy la bienvenida a este nuevo video del universo de películas. En esta ocasión, les hablaré, opinaré y les revelaré algunas curiosidades de Sonic la película. No olviden suscribirse en este universo y activar las notificaciones. Basado en una exitosa franquicia de videojuegos, Sonic la película cuenta la historia del erizo más veloz mientras se adapta en la Tierra. En esta comedia en live action llena de aventura, Sonic y su nuevo mejor amigo Tom, un alguacil, interpretado por James Marsden, se unen para defender la Tierra del malvado genio Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, quien tiene algunos planes para dominar el mundo. Les quería contar que no soy tan fanático de Sonic y no recuerdo haberlo jugado mucho cuando era niño. Por el contrario, sí recuerdo haber jugado algunos videojuegos como Mario Bros o Crash Bandicoot. Pero al ver el trailer de esta película y al saber que el youtuber Luisito Comunica iba a prestar su voz para el doblaje al español latino y que Jim Carrey regresaría como el gran villano de esta película, fueron dos razones que me motivaron para ir a verlo. Sonic es entretenida, tiene un buen ritmo, un buen sentido del humor y los personajes son muy divertidos y están bien estructurados. La dirección estuvo a cargo de Jeff Fowler y el guión estuvo en manos de Pat Casey y Josh Miller. Y a pesar de que los lugares son paisajes que vemos comúnmente en las típicas películas americanas como San Francisco, hay escenas en las que se involucra una gran tecnología. Tal es el caso de la creación de Sonic o en las escenas del villano interpretado por Jim Carrey. Y hablando de Jim Carrey, puedo decir que estaba ansioso por verlo otra vez en este tipo de películas donde hay un toque de comedia. Pues él es un crack para generar momentos divertidos, principalmente a través de sus gestos y sus diálogos. Pienso que Jim Carrey se roba el show en todas las escenas en las que aparece, incluso superando por algunos momentos al propio protagonista que en este caso es Sonic. También me gustó mucho como se va gestando esa bonita amistad entre Sonic y el algo así del Tom, ya que el sueño de Sonic es tener un amigo verdadero en esta tierra. Una tierra que para él es un poco extraña. En general, no esperaba una película muy profunda y con un gran mensaje. La película es muy sencilla en cuanto a producción y trama, pero es muy divertida. ¿Sabían que Sonic no siempre se llamó así? Antes de ser bautizado oficialmente como Sonic, al erizo azul lo llamaban Mr. Needle Mouse. Al famoso youtuber Luisito Comunica lo invitaron a hacer el casting para el doblaje de Sonic, pero él salió sin muchas expectativas sobre su elección. Meses después, mientras se encontraba en otro país grabando sus videos y creyendo que ya habían elegido a otro actor de doblaje, recibió una llamada en la que le preguntaron si aceptaba ser Sonic, ya que su casting y su voz eran perfectas para el erizo azul. Él aceptó sin dudarlo. La fecha original del estreno de Sonic en la película estaba propuesta para noviembre del 2019. Sin embargo, las primeras imágenes dejaron decepcionados a los fans por el diseño tan simple del personaje, a tal punto que James Folder anunció que el estreno se pospondría hasta febrero de 2020 para rediseñar y hacer lo mejor posible al personaje de Sonic. Ben Schwartz, el actor que presta su voz a Sonic en la película, puso su voz a Leonardo en la serie El Ascenso de las Tortugas Ninja y al Plátano de la Lego Película 2. James Martin no fue el único considerado para el personaje del alguacil Tom, mejor amigo de Sonic. Hubo otros actores considerados como Paul Rudd, Chris Evans, Justin Timberlake y Ansel Elgort. Bien, Roddians, y después de conocer mi opinión y algunas curiosidades sobre Sonic, mi calificación para esta película es... 7.5 ¿Cuál es tu opinión sobre Sonic y qué calificación le darías? Cuéntame en los comentarios para que participes en los comentarios más destacados de Instagram y YouTube. Y recuerde que como dice Sonic, este es mi poder y voy a utilizarlo para ayudar a mis amigos. Pero antes de irme, estos son los comentarios destacados y relacionados al video de Harley Quinn, Aves de Presa. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo video.